Este domingo, a unos minutos de haber cerrado las casillas en los seis estados en donde se celebraron comicios, tanto Morena como la oposición se declararon ganadores en distintas entidades. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró en un mensaje en vivo que su partido ganó las elecciones en tres estados, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Además, dijo que sí hay tiro para 2024 y que de la mano de la coalición Vapor México sacarán a Morena de la presidencia de México. Para recibir la peor persecución política de la era moderna del país, obtuvimos triunfos electorales muy importantes para Acción Nacional, para la coalición y por supuesto para México. Y a pesar de su gran farsa de revocación de mandato, a pesar de que utilizaron toda la estructura gubernamental, los programas sociales y hasta los secretarios de Estado anduvieron en campaña, lejos, pero muy lejos quedaron de su anunciado 6 de 6. Esta es una gran derrota para Morena y para López Obrador. Más tarde, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, y su homólogo del PRD, Jesús Zambrano, salieron a decir también que su candidato a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas, llevaba la ventaja tras concluir la votación. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que las encuestas de salida le dan la ventaja en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Sin dar por perdida la elección en Aguascalientes, dijo que aún no hay información suficiente para definir la tendencia de la votación. En conferencia de prensa, el líder Guinda reconoció que hubo una contienda cerrada en Tamaulipas y Durango, aunque sostuvo que mantienen una ventaja. También convocó a la militancia para comenzar la organización Rumba 2024 el próximo domingo 12 de junio. Tal como lo dijimos, íbamos por las seis. Y en este momento les podemos decir, con las encuestas de salida que tenemos, que vamos adelante en cinco gobernaturas. Y ahora seguimos en la pelea. No tenemos información suficiente todavía para declararnos en algún sentido. Pero déjenme decirles que es un día histórico para el logrador. Seguimos avanzando y la gente sigue confirmando. ¡Gracias!